¡Epa! ¡Ey! Pero lo que no, Cristito, a todo le digo esto Me echaron al más guapito y ya lo voy a poner en su puesto ¿Qué me va a poner en su puesto? Así se lo hago saber Y no tiene fundamento para poderme vencer Y no tiene fundamento para poderme vencer Tiene cara de guerrero, lo digo con alegría Por vez una gritería, este parece gocero Por vez una gritería, este parece gocero Perciando yo lo provoco, cantando con melodía Pero esta gritería es la que te pone loco Pero esta gritería es la que te pone loco No te quiero maltratar, por más eliter, repito Ay, pero este bailaíto te pone a trastabillar Ay, pero este bailaíto te pone a trastabillar Y criticó, analice, tenga en cuenta Vean que ya trastabilló El bandido sinvergüenza Vean que ya trastabilló El bandido sinvergüenza Versiándome pongo beso Contesto con plenitud Y más bandido eres tú Ay, que un día tuviste preso Y más bandido eres tú Ay, que un día tuviste preso En un verso improvisado Le voy a bajar el garrote El camisa de zapote Lo voy a licuar temprano El camisa de zapote Lo voy a licuar temprano Bueno, señores verseadores Aquí está el tema Dos décimas Cambiamos la melodía Para que verseen Para que construyan Dos décimas El tema Señores William y José Valdaceli Bueno, ahí están poniéndose de acuerdo Con el tono El tono Y cambiamos la melodía Para la décima Ok Escuchen el tema El tema que entrega el jurado Los venezolanos Los venezolanos Dos décimas Inicia José Como soy inteligente Cantaré con alegría Con orgullo y gallardía Para cómplese esta gente En una forma prudente Yo le canto a mis hermanos Se lo digo de antemano En una forma que branca Vivan los venezolanos Que se encuentran en barranca No los venezolanos No los venezolanos No los venezolanos No los venezolanos Yo soy un verseador puro Y por culpa de maduro Hay que ayuden a los venezolanos A que ayuden por verdad Esa es la pura verdad Sabias son las frases mía Sabias son las frases mías En un pueblo que es hermano Vivan los venezolanos Aquí les damos la mano No los vamos a acabar Vivan los venezolanos Vivan los venezolanos Vivan los venezolanos Vivan los venezolanos